Hola, muy buenas tardes, soy el profesor Emilio Cornejo, soy el profesor reemplazante de su curso de inglés y vamos a dejar hecho el video de solución con notas explicativas o el cuento de la guía de la unidad 12. Vamos a ver qué pasa, veamos qué hay acá, dice, Llegamos a tres más fotos de la Galería Nacional de Portrait. ¿Sabes quiénes son o qué son las personas? No sé muy bien quiénes son. Entonces lo vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Vamos a intentar que diga esto, a ver si puede. Sí, sí, sí puede. Entonces, claramente, we have number one Marilyn Monroe. I don't know the one in number two and I don't know the guy in number three. Entonces mira, three more pictures from the National Portrait Gallery. ¿Tú sabes quiénes son o qué son? I know that she's Marilyn Monroe. I know that she's Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. She was an actress. An actress. In number two they are fingers, but I don't know. They are singers. And she's an inventor, I think. Inven stores. Okay. Read, lee, listen. Ah, no podemos escuchar. Three audio, audio guide extracts. Check your answers today. Number one. Ah, entonces te dirán, pero es que yo no sé inglés. ¿Cómo voy a leer esta cuestión tan grande? Es calita. Ya, sí, es verdad, es harto, pero sí se puede, pues sí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una estrategia. ¿Cómo se llama la estrategia? Lectura por cognados. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay palabras que son iguales en inglés y en español. O parecidas, muy parecidas. Como cual, como California y California. Ya, pero eso es un nombre. Ah, sí, tiene razón. Y otra más, mira. Taxi. En inglés y en español es lo mismo. No puedo admitir al compañero porque estoy grabando el video de la próxima línea. Taxi. ¿Cierto? Eh. Ambulance. Police. Hospital. Hay varias cosas. Entonces lo que voy a hacer es buscar cuántas palabras esas que son iguales en inglés y en español hay aquí adentro. Entonces las voy a buscar. Mira, la voy a marcar. Los Ángeles. California. California. When she was a child. Life. Very hard. Was sick. And her father wasn't there very much. Marilyn was a factory worker. And a model. Modelo. Before she was an actress. There have been three husbands were very important. Importante. To her during. Durante. Puede ser. Ah. Sí. Termina en ING. Debería terminar en ando. Jugando. Enendo. Corriendo. Sí. En este caso es durante. Pero en este caso. Por eso digo que no siempre. Pero debería tender. The first husband was a sailor. The second was a famous. Famous. Debería terminar en este caso. Béisbol. Player. The Joe DiMaggio. And the last was a famous. Writer. Arthur Miller. Y ahí tengo marcadas algunas que se parecen. Y lo otro que tengo que hacer. Lo otro que tengo que hacer. Es. Inevitablemente aprenderme palabras. Y es obvio. El que espere hacer esto. Sin ponerlo un poquito de esfuerzo. Está perdido en el espacio. Y es muy complicado. exterior. Ahora vamos a ver cosas que son obvias, así como, por ejemplo, un número, un número es obvio, ¿cierto? La palabra very es muy sencilla, ¿sí? Muy, ¿cierto? And, y, ¿cierto? Very, much, mucho, muy mucho. Actress, ya la dije arriba. Three, ahí hay un tres, número. Actions were very, también, so there was a variable to her curing her life. Vida, está fácil. First, se sabe, no es un número, ¿no? First, los cardinales, ordinales, un, dos, tres, one, two, three, primero, segundo, tercero, first, second, third, second, the second, ahí está el second, que está ahí, segundo. Jody Maggio, es su nombre. Y, eh, after a leader. Ahora tenemos, más nombres, Mary Monwell, ahí, was born in, in, también la sabemos, ¿no? When she was a child, she, ella. Mama, ¿cierto? Mother. And, father, eso. Marilyn, y, una, modelo, ella, una, Marilyn, a, a, un, no sé qué hizo otro, un famoso baseball player, jugador, ¿no? Un famoso writer. Entonces, ¿qué dice? Uno, cognados. Dos. Palabras que conozco. Tengo que, tengo que intentarlo. Sorry, lo tengo que intentar. Si no sé algo, tengo que intentarlo. Tengo que buscar palabras nuevas. Leamos por las palabras que marcamos. Marilyn Monroe, en Los Ángeles. Oh, pero, ¿qué significa, was born? No sé. Ya, avancemos, eh. Marilyn Monroe, en Los Ángeles, California, en 1926. ¿Qué será, was born? Ya, lo busco en un diccionario. Nació. Ah, nació. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este texto? Este texto se tratará de, de, eh, la marca de maquillaje que auspiciaba a Marilyn Monroe. No, pues. Este texto se tratará de, ¿cuánta plata tenía el marido de la prima de Marilyn Monroe? Bueno, pues, seguramente no. Este texto debería tender a ser algo así como, como la biografía, ¿o no? Sí. ¿Por qué es importante saber eso? Eso es importante saberlo porque con eso podemos adivinar un poco de qué se va a tratar el texto y darle mayor sentido con los, con las pocas palabras que tenemos. ¿Cierto? Entonces, yo digo, Marilyn Monroe, en Los Ángeles, California, en 1926. ¿Qué debería significar was born? Nació. Muy bien. Eh, ella was a child. ¿Qué será child? Ella un, was un child. Cuando ella was un child. Porque ese a, ya dijimos que era un, una. ¿Cierto? Bueno, aquí es importante saber que el verbo to be, famoso verbo to be, ¿cierto? En presente es, I am, you are, he is, she is, pero en pasado es, I was, yo era. You were, you were, tú eras, he, she, it, was, eran, él era, ella era, eso, el perrito era. Nosotros éramos, y ellos eran. Entonces, ella era un niño, child, hay que buscarlo. Cuando ella era un niño, life, vida, era muy hard, muy difícil. Mamá era, estaba, cualquiera de las dos cosas puede significar, sí. Y papá no era muy rico. Marilyn era un factory worker. Ahí tiene que buscarlo. Factory worker. Y una modelo. Ella era una actriz. Marilyn, tres, bócalos, maridos, eran muy importantes durante vida. La vida de quién, de ella, ¿no? El primer marido era un sailor. No sé lo que es sailor, lo busco. Marilyn. The second was, era, el segundo era un famoso baseball player, Jody Maggio. Y, last, no sé qué, last, último lo busco. Era un famoso writer, no sé qué era. Escritor, Arthur Miller. Entonces, muy distinguidos, ¿cómo se lee en inglés? No es necesario conocer todas las palabras. Se puede leer por estrategia. La primera estrategia es buscar las palabras iguales en inglés y en español. Segunda estrategia, leer por contexto. Preguntarse, ¿qué tipo de texto es este? ¿De qué querrá hablar el texto? ¿De dónde me apoyo? Me apoyo de las fotografías que me entregan, ¿no? Como las de arriba. Por último, intento buscar las palabras que no conozco. Por otro lado, el que quiera buscar todas las palabras, una por una, va a hacer lo mismo que hizo en un colegio toda la vida y no va a aprender nada porque en verdad no sabe dar esa maquinaria que tiene que estar andando. Es intentarlo, ¿no? Es intentarlo, ¿no? Veamos la que sigue. Mary Wilson, Diana Ross y Florence Ballard. Son tres nombres. Por ejemplo, Mary Wilson, Diana Ross y Florence Ballard eran nacidas en el 1940 en Detroit, Michigan. ¿De qué estaba hablando? Ah, fingers, número dos. Me salto, no es que no sé. Ellas eran las Supremes. Un o una, un pop y soul grupo durante el 1960. Todas, tres mujeres eran muy talentoso, talentosa, singer, cantante. Ah, sí, hace sentido. Yo era un cantante muy talentoso. En 1965, las Supremes eran o estaban las primeras mujeres, cantantes, grupos. Ah, lo voy a tener que ordenar. En 1965, las Supremes eran el primer grupo de cantantes mujeres. Eso. Tienen un número uno álbum. Que tuvieron un álbum número uno. In the U.S.A. En los USA. Música era popular. Hombres y mujeres, adolescentes y adultos. Y es popular hoy. ¿Se dan cuenta entonces? Sí. El ejercicio difícil está donde? No estamos acostumbrados a ser vacíos, si lo sabemos. Está difícil hacerlo así. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Marcar las palabras que sepamos, las que se parezcan, inglés y español. Luego, contexto. Estar muy claro de qué, cuánta, cuánta información tengo sin leer todavía. Tengo foto, tengo un número, tengo algo. Y eso me va a dejar predecir qué es lo que viene. Luego de eso, busco las palabras que no conozco. Y luego de eso, lo que intento es darle sentido, ¿no? En mi cabeza. ¿Cuál es la intención? Que en un momento ya conozca tantas palabras que no es necesario que la gente es que rayes todo el texto. Y que en un tiempo después de ese, internalices el cómo se escribe. Quiero decirles también que no es igual escribir a leer. Tú puedes leer, aparentemente, no estoy seguro, pero aparentemente es más fácil leer que escribir. Entonces, quizás puedes leer y no escribir. Puede ocurrir. Veamos el tercero. Thomas Edison, un inventor, a businessman, la conozco, la busco, empresario. Nació en Ohio en 1847. 13, él era un excelente salesperson, no sé lo que es, lo busco, vendedor, vendiendo. ¿Cómo sé que selling es vendiendo? Por lo que dije arriba, porque dije que lo que termina en ING tiende a terminar en ando o en endo. Sell es vender. Vendiendo. Candies. Dulces, ¿no? Y newspapers, no sé, lo busco diario. To train, tren, pasajeros, a los pasajeros del tren. Él era inventor de incandescente light bulb. Ahí lo tengo que buscar. Ampollete incandescente. Cámara película. Una cámara para filmar películas, ¿no? Y el phonograph. ¿Lo busco? Phonógrafo. Edison era el dueño de muchas compañías, muchas compañías. Y de BEM, ya sabemos. Ellas están en business, negocio, hoy día. Ah, como que aún continúa trabajando. Como por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, for example, General Electric. Él era el esposo de dos esposas, Mary Stuhlwell y Mina Miller. Y el padre de seis niños. Listo. Lee el texto de nuevo y responde las preguntas. ¿Por qué? Ah, no la saben. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Cuarto. ¿Por qué era Marilyn vida dura? Ella era un niño busco. ¿Por qué era la vida dura de Marilyn cuando era un niño? Eh, y mi respuesta está aquí. When she was a child, her life was very hard. Pero la pregunta no es cómo era la vida, sino por qué era dura. Her mother was sick and her father wasn't there very much. Copio y ven. Chao pa' la casa, saliste a la vida. ¿Quién era Joe Di Maggio y Arthur Miller? ¿Quién era Joe Di Maggio y Arthur Miller? Her first husband was a sailor. The second was a famous baseball player. Joe Di Maggio, Arthur Miller. Se puede escribir aquí. Ellos eran sus esposos. Ellos eran sus esposos. Eso es lo que tengo que escribir, ¿cierto? ¿Cómo escribo? Ellos. Ellos. Eran. ¿Qué dije de vos y were? They were. They were. ¿Cierto? Ellos eran. El su de ella. El esposo. El esposo. They were her husband. There were not. there were es hay o sea difícil hay una estas palabras van juntas there is there are y las dos significan hay pero la primera es singular there is a house una sola y la segunda es there are two houses y is are es el verbo bien pasado entonces también existen entonces también existe y funciona igual there was no hay no hay no hay no hay en el pasado no había ¿Por qué es la música popular popular hoy día? No sé por qué es la música popular hoy día Mary Wilson, María Rosa y Flores Barra were born in 1940 in Detroit, Michigan together they were the Supreme in the 1960s all three women were very talented singers in 1965 the Supreme were the first all-female singing group to have a number one album in the US their music was popular with everyone men and women, teens and adults and it is still popular today why is the Supreme music still popular today? ¿Cómo dice por qué? Ah, sí dice all three were very talented singers all three, o sea, they were talented singers they were what was Thomas Edison good at when he was a boy Thomas Edison, an inventor and businessman was born in Ohio in 1947 at 13 she was an excellent salesperson selling candy and newspapers to train passengers later he was the inventor of the ah, okay so he was an excellent salesperson who was Thomas Edison good at when he was a boy he was a boy he was an excellent he was an excellent same person who was Thomas' second wife who bien era Thomas la segunda esposa de Thomas Mina Miller Mina Miller Mina Miller o no del 75 al 77 Mina Miller Mina creo que se escribió así Miller was Thomas I won't see that second one con eso vimos reading comprehension recuerden primero leemos protagonados palabras igualmente en español segundo buscamos el contexto de que se trata el texto ahí ocupamos todas las ayudas que podamos títulos fotos dibujos luego de eso buscamos las palabras que ya conocemos en inglés paréntesis si no aprendo nuevas palabras no voy a avanzar eso es obligación suya si no aprendes nuevas palabras no va a avanzar nunca tercero leo leo y ordeno ¿me va a costar? sí pues obvio que te va a costar porque no estoy acostumbrado a hacerlo te va a dejar de costar sí pues pero en la medida que sigas haciéndolo igual que andar en bicicleta es un ejercicio ejercicios vocabulary word formation find words in the text for people made from these words acta fácil entonces voy y busco actor el verbo es act actuar el actor actor o la actriz sail navegar y el que navega se llama sailor play jugar y el que juega player write escribir y el que escribe el escritor writer sing cantar y el que canta es el cantante es el singer business business es negocio y el hombre que lleva el negocio el empresario es un businessman design diseñar y el que diseña es un diseñador designer invent el que inventa inventa el verbo inventar inventar el que inventa es un inventor inventor nosotros a veces añadimos er o o r a un verbo writer actor ¿dónde está eso? writer actor act es un verbo actress ¿por qué cambia? porque act es actriz mujer actor sail navegar play write sing designer designer invent y we often add ian if or man woman to a noun for example businessman es diferente ¿cuál es la diferencia? todos los que están en rojo son verbos el que está en verde es un sustantivo es la diferencia porque se escriben de una forma u otra entonces son las palabras de abajo verbos o sustantivos do you know the words for the people? primero verbos o sustantivos ¿qué es un sustantivo? saben que un sustantivo ¿no? es una cosa básicamente una entidad ¿y qué es un verbo? es una acción entonces vamos a escribir con rojo ve todos los verbos dance bailar compose componer paint eso ahora busco las cosas politics política es un noun science direct movie termina eso es una cosa una novela deporte arte música ahora vamos a escribir el el que hace dance es bailar y el que baila es un dancer compose componer y el que compone es un composer politics política y el que vive la política o el que hace política es un politician science es ciencia y el científico es scientist direct movie movies 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 I don't know aquí no sé el asalto perdón novel es un novelista sports y el que hace deporte es un el que pintar y el que pinta painter arte, artista artist music, músico musician estamos ready ya aquí vamos a hacer lo mismo que hace un rato así que paro aquí, subo y vuelvo